Sideravisus, noticias de la UNT. El rector de la UNT tomó juramento a Edgardo Cutín como secretario académico y a María Laura de Arriba como secretaria de posgrado. El acto tuvo lugar en la sala de sesiones del Consejo Superior y contó con la presencia de la vicerectora Alicia Bardón, decanos de facultades y otros miembros de la comunidad académica. En la oportunidad, Juan Cerizola dijo. Estamos poniendo precisamente dos personas académicamente muy correctas, muy fuertes, para mostrar precisamente que no hay ningún tipo de cambio feroz en la reorganización. De manera tal que estamos por empezar a trabajar este último año con bríos renovados y nuevos impulsos. Sideravisus, noticias de la UNT.